¿Cómo ves hoy a San Fernando? Vamos a ver. Yo lo que puedo hablar de la actitud... Tenemos una actitud de no poner palos en la rueda. Lo que pasa es que no conocemos la rueda. Como creo que a esta rueda tampoco la conocen los vecinos de San Fernando. Hoy, vamos a ver. El problema de gobernar no es trabajar sobre una plaza, hacer una renovación de esa plaza y decir plaza nueva. No, es una plaza que ya estaba y que uno la puede renovar. Si no tiene que hacer agua, si no tiene que hacer cloacas, si no tiene que hacer pavimento, si no tiene que hacer pluviales. Si no mantienen los pluviales, por eso nos inundamos un montón de veces y nos vamos a seguir inundando. Porque un secretario que hoy se fue, porque aparentemente el intendente lo obligaba a mentir durante dos años y medio, el intendente Andriotti tuvo al secretario de las públicas, Gastón Daquino, y lo mandó a mentir durante dos años y medio, de las cosas que ocurrían con la provincia y con la gestión anterior en San Fernando. Tiene que haber un enfermo para que durante dos años y medio haya salido a mentir, a decir como que alguien se había robado una bomba que estaba a siete metros bajo tierra. La bomba número ocho dejó de funcionar porque le sacaron al que controlaba la bomba, la hacía funcionar, y sacaban la seguridad y se robaron paneles y cables. Después que nos fuimos nosotros. Este secretario de horas públicas que se fue, vaya a saber por qué se fue. Seguramente se debe haber abrido por algún problema de caja. Ahora, puede ser que no tuviera los fondos que él quería tener en su caja, o puede ser algún otro problema de caja, o puede ser algún problema de algunas cosas que querían que él firmara y él no quería firmar. Porque alguna de las primeras actitudes que este secretario que se fue, lo fueron, lo obligaron a mentir, lo que intentó hacer con la obra del hospital de San Fernando es cambiar la empresa. Y hoy se quiere dejar el túnel de la 202, que estaba licitado, lo tenía una empresa, se quiere dar de baja todo lo realizado en la 202, para que el municipio haga, por su cuenta, el túnel de la 202. Un túnel completamente diferente a lo que nosotros planteábamos. El proyecto urbano de San Fernando planteaba cuatro túneles. El túnel de Centenario, el túnel de Carupá, el túnel de Simón de Yondo, que lo teníamos proyectado, y el túnel de la 202. Hoy esta administración está planteando diferentes túneles en diferentes lugares y por diferentes barrios. Es un desastre no consultado con ningún vecino. No ha hecho una audiencia pública. ¿Qué va a pasar con el túnel de la Villaneda? ¿Por dónde se va a desviar el tránsito en la avenida Villaneda? ¿Qué le va a ocurrir a los comerciantes? ¿Qué le está ocurriendo a los comerciantes? ¿Hay más lugares que se alquilan? ¿Hay más negocios que cerraron? ¿Por qué no se consultó? ¿Se va a hacer esto mismo en la 202? El túnel de la 202 tenía 2,70, 2,80, que era para que pase una ambulancia de urgencia médica, donde el médico, como son de terapia, tiene que trabajar parado y tener y vuelta. ¿No iba a pasar colectivo? No, no iba a pasar colectivo. Iba a haber un doble tránsito con menos densidad de tránsito en la 9 de julio y después agarraban su camino. Estaba preparada la calle Maipú, reforzada. Todo eso se dejó. ¿Para qué se dejó? Porque se intentó sacar la empresa de... y que terminó parando la obra del hospital de San Fernando. ¿Quién pone las empresas? ¿De quiénes son las empresas? ¿Hay un secretario de las públicas que se va del municipio producto de esa situación? Y bueno, esto es lo que me preocupa. Rubén, me preocupa este San Fernando donde la gente no tiene opinión y donde no hay ningún antecedente de que la oposición que hoy hay en San Fernando ponga palos en la rueda. Si lo que vamos a decir son nuestras verdades vamos a hablar de las cosas que la gente nos plantea que se mejoran edificadamente los centros de salud pero no hay médicos ni hay remedios que no hay programas de inclusión hay escuelas que están deterioradas le corresponde a la provincia le corresponde a la provincia articular con el municipio que una escuela en San Fernando no pudiera abrir porque tenía problemas en la instalación yo como intendente tenía vergüenza si a esa escuela no van chicos de toda la provincia van chicos de San Fernando entonces el municipio ponía lo que tenía que poner no compraba autos al Divino Botón camiones al Divino Botón no sabemos para qué lo manejan gente no habilitada con sus registros profesionales más gastos de seguro más gastos de choferes pero bueno no importa porque tal ha echado mucha gente importante de recursos humanos que tenía el municipio para tomar a otros como los autitos de prevención no sabemos quiénes van adentro algunos son más bravos de tigre no hincha de tigre porque hincha de tigre en San Fernando son todos o casi todos o casi todos total el presidente tigre era hincha de San Lorenzo y este intendente que pasa que es hincha de tigre es hincha de Racing punto me quedé pensando la última Ovaldo gracias por haber venido hablaste de Gastón Daquino secretario durante mucho tiempo un protagonismo importante en las obras públicas y además y es verdad sale a decir ahora que lo obligaban a mentir ¿ves bien que se acerque tan rápidamente hacia el ziolismo? No, yo creo que se comete un error cuando el ministro de la pública necesitó que habláramos de la inundación hubo realmente críticas feroces de parte de Daquino yo creo que este muchacho es un oportunista y su origen es neoliberal fue concejal de la UCD no es nadie nuevo creo que en algunas estructuras del gobernador del gobernador para abajo no lo conocen a mí por lo menos me preguntaron quién era yo les conté quién era no lo sabían a mí lo que me parece bárbaro es que alguien que fue parte de este gobierno que durante dos años y medio un psicópata lo obligó a transformarse en un psicópata para creer que todo lo que decía eran verdad y eran mentiras hoy sea una astilla de este palo ah no quiero que sean del mío que siga siendo un neoliberal y a mí me gustaría más que él pudiera llevar adelante su primer proyecto que era ir a su lugar de origen ir a trabajar con masa que es la presión más clara y más potente del neoliberalismo hoy intentando hacer un proyecto nacional del neoliberalismo en la Argentina ¿qué se fue venido Gualdo? no, gracias por la invitación y bueno siempre mi compromiso voy a seguir trabajando por San Fernando y aquellos que quieran hacerme llegar sus ideas porque creo que hay que renovar el tema de muchas ideas porque indudablemente este San Fernando no es el del once pero el que vino del once en adelante no me gusta porque no tiene en el eje de sus cuestiones a la gente de San Fernando la charla con Osvaldo Miero actual concejal ex intendente de San Fernando aquí en 168 la falla con Osvaldo Miero con Osvaldo Miero con Osvaldo Miero